Gracias por continuar con nosotros, ya estamos en la entrevista central y nos acompaña por primera vez y tenemos el gusto de presentarlo al doctor Francisco Tevenil, él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, él es un gineco obstetra, muy buenos días doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias igual a ustedes. Doctor, inicialmente quisiéramos preguntarle que nos dé detalles sobre la Sociedad de Medicina Perinatal, esto incluye a qué tipo de especialistas médicos, son obstetras, son pediatras, o sea, ¿cuáles son los médicos que agrupa a esta sociedad inicialmente? Sí, es muy bueno que se haga la aclaración ya que estamos aquí discutiendo problemas desde ese punto de vista. La Sociedad de Medicina Perinatal está unida más que todo a los obstetras y a los pediatras, pediatras que inciden en el área neonatal, porque el pediatra trabaja con niños hasta la adolescencia, entonces los obstetras que hacen un poco de conocimiento de lo que es el embarazo importante al final de altos riesgos y del subproducto que es el recién nacido, es el que se constituye como obstetra perinatólogo, entonces yo hice perinatología en el club en Uruguay, donde estaba el centro latinoamericano de perinatología, y ahí estábamos obstetras, pediatras, salubristas, hay otros especialistas, el especialista que conoce sobre el problema del embarazo del niño puede ser perinatólogo, pero tiene que conocerlo, si no lo conoce pues no lo ve, entonces esa es la gran importancia de esto, de que nosotros cuando nos juntamos discutimos entre obstetras y pediatras las cosas que competen al problema de salud, diferente a los obstetras que se juntan más o los ginecólogos al discutir problemas ginecostéticos o los pediatras, nosotros pues discutimos entre uno y otro y a veces nos ponemos de acuerdo, o a veces no nos ponemos de acuerdo. Doctor, en el caso de los dos grandes hospitales maternos públicos del Gran Santo Domingo, Nuestra Señora de la Altagracia y San Lorenzo de los Mina, ¿tienen suficientes obstetras y suficientes perinatólogos para que puedan dar seguimiento a las mujeres que ahí se atienden, o los atienden médicos generales o ginecólogos simplemente? ¿No dan un seguimiento constante a la salud del feto? Es interesante, esa solución que tú haces porque a veces no sale a relucir, fíjate lo que es, ya que usted mencionó dos hospitales que son hospitales de enseñanza y de residencia, o sea, de residencia que dice que tienen residencia en el área ginecóloga y estétrica y en el área perinatológica que es el área neonatal donde se entrenan o hay médicos ya que son especialistas pero hacen una subespecialidad de un entrenamiento, entonces eso permite que sean hospitales que venden un mejor servicio en el área obstétrica y perinatal, entonces es una realidad. Entonces hay médicos ayudantes, pero la sustentación muchas veces del trabajo fuerte lo hace el médico que está en entrenamiento, como le conocen el médico residente, que es un médico que está en aprendizaje y es el que sustenta muchas veces el trabajo en este tipo de centro. Entonces yo pienso que la cantidad de médicos que pueda estar distribuido de acuerdo a la organización, si tuviera una organización bien adecuada, pues posiblemente se haría el trabajo en ese sentido, entonces los residentes son numerosos, generalmente vienen también y lo apoyan los que llamamos los preinternos, que son los estudiantes de medicina que ya terminan y que rotan por ahí, o sea, y tú te pones a ver cuánta cantidad de médicos no hay ahí que pueden en un momento determinado brindar ayuda, aunque algunos entrenamientos, pero también están en enseñanza y son médicos. Sí, pero doctor, por ejemplo, en el caso de los fines de semana, los médicos especialistas generalmente no van al centro médico los fines de semana, quizás alguien que le toque una labor de parto de una paternidad sábado o domingo le va a tocar un médico de enseñanza, le va a tocar un médico de enseñanza. Esa es una realidad. Sí, entonces ahí puede que haya, quizás que se produzcan algún tipo de situaciones que no son las más frecuentes cuando se trata ya de un médico especialista que lo atiende. Pero quería preguntarle, ahora la República Dominicana ha estado consternada con este asunto de una cantidad de muertes que se registró fuera de lo normal, si se quiere, en el mes de febrero en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Sin embargo, cuando uno observa las estadísticas de los años anteriores, nos damos cuenta de que la media, en este caso primer trimestre, de los primeros trimestres de los últimos años, es más o menos parecida, no hay una alteración exagerada, aunque como quiera es alto. A lo que me refiero es, ¿esta situación es una situación ciertamente fuera de lo normal o es normal que en esa maternidad, que es de tercer nivel, haya una alta tasa de mortalidad neonatal? Bueno, si vamos a caer en el análisis de lo que se ha adquirido difundir y conocer en estos días, pues tendríamos otro que, como del punto de vista de la sociedad de prenatología, nosotros hacemos muchas veces los análisis de las situaciones de salud prenatal, tenemos mucho tiempo en esto, en actividades médicas y conferencias, que son conceptos que uno hace basados en evidencia. La evidencia científica y lo que te lleva a ti a que el médico con esos datos pueda actuar o tomar decisiones, no el médico, sino también hasta el Estado, ¿no?, del punto de vista de salud, son los que, diríamos, utilizamos como herramienta para uno poder decir una realidad de lo que uno ve en una u otra vertiente. Yo te diría lo siguiente, o sea, dijiste una realidad, o sea, si tú te pones a analizar, nosotros lo tomamos, los datos de mortalidad neonatal en ese hospital, en otros hospitales, muchas veces mantienen una constante. O sea, lo que pudo haber pasado tal vez en febrero es lo siguiente, como se reportó, como hubo un número un poco fuera de lo normal de niños que se ingresaron por un niño infectado, que infectaron otro, bueno, eso tal vez, si yo hubiera tenido 30 o 28, muertos neonatales, pues, me aumenté y tuve 34. O sea, yo a veces digo, ¿y qué pasa en Semana Santa? En menos de cuatro días se mueren los que no se mueren en un mes, y nadie analiza, y se analiza porque son muertes, pero si te pones a ver, eso es lo que pasa muchas veces dentro de un hospital cuando se analiza. Entonces, no es ese el contexto que debemos analizar. Vamos a analizar lo que es internacional para nosotros. ¿Qué propone el consenso para los 2030 desde el punto de vista? Que la mortalidad perinatal, o neonatal en este caso, esté en el 12 por mil para América Latina y el Caribe, y el nacimiento de prematuro en un 5%, no tenemos ninguna de las dos. Pero estamos alto en los dos actos. Está en un 10% más, y la mortalidad de nosotros desde el punto de vista neonatal está más o menos en promedio en un 16, se mantiene en los años. Pero esa mortalidad neonatal de 16 por mil nacidos vivos, que es nacional y que es la que ven los países de fuera, cuando tú agarras el DGEPI, que es la hoja de información epidemiológica, que lo insisto a que siempre la gente lo revise, porque ahí va semanalmente saliendo la cantidad de muertes. Y tú lo buscas del año pasado. Ok, en el distrito murieron 900 niños, pero en la región norte murieron 500. Y nacieron menos que los que nacen en el distrito. Entonces, la tasa de muerte neonatal en esa región posiblemente fue más alta que el conjunto de la que se hizo, que fue 16 por mil. Entonces, lo que yo creo que esto lleva al Estado, cuando tú ves que tú no puedes cambiar mucha tasa neonatal, ¿qué está pasando? ¿Dónde se mueren? Y ahí es que nosotros hacemos como observación dónde se mueren. Se mueren porque tú tienes que ver las causas. Esos 34 niños, analízalo desde el punto de vista de glosado. El 20% fueron por cardiopatías congénitos. Por shock céptico fueron apenas el 10% o el 11%. El segundo tasa de importancia fue que el 17% se murieron por hemorragia. Entonces, esos 34 vamos a analizar. No fueron porque se infectaron. Los que se infectaron caen a un tercero o un cuarto lugar. Se murieron por cardiopatía acogénica. ¿Es controlable por el médico? Posiblemente muchas de ellas no. Pero tenemos un problema. La cardiopatía a veces se muere a esos niños por la misma infección. De un famoso, digamos, de un virus que es un monococomial que es el llenamiento de vida sin sitial respiratorio. Los cardiopatías, niños, se infectan y se mueren. Entonces, caen en el grupo de los sépticos. Entonces, doctor, la destitución o sustitución del director y del director del hospital, de la directora del departamento neonatal, vamos a decir que no va a solucionar ese problema. O sea, vamos a seguir como quiera con esa situación. No se trata entonces de una circunstancia por un funcionario. Pudo haber sido entonces una decisión simplemente para complacer a la opinión pública y no por un asunto meramente científico, ¿no? No, yo creo que había que verlo desde el punto de vista de dos análisis. A veces de grupos. Cuando usted tiene un problema en una institución y el que la dirige pues no pudo manejar un problema X como fue en el mes de febrero, pues muchas veces usted tiene que decir, bueno, vamos a tratar de que otra persona ven y tal vez tenga más conocimiento de manejarlo. Entonces, pero no va a cambiar ese 35% de mortalidad neonatal que tiene ese hospital. Si ustedes lo ven, yo vi ayer, anteayer, como presentaban en ciertos programas, la tasa de mortalidad de 35, 36, se murieron 72 niños, perfecto, en los tres meses que siguieron y nacieron 1,900 y algo. ¿Cuánto es la tasa? 35 por mil. No la han cambiado en tres meses. Algo, doctor, que incluso al colegio médico le indignó mucho fue justamente la reacción que tuvo el Servicio Nacional de Salud hablando de eso. Bueno, nacieron muchos niños. La tasa en el hospital sigue siendo la misma a nivel de tasa promedio durante los años, que son 36, aproximadamente 36 niños por cada mil que nacen vivos. Sin embargo, cuando se establecieron los objetivos de desarrollo de milenio hace ya casi 30 años, uno de los objetivos fundamentales que mostraban mejoría en el desarrollo era bajar, en ese momento se planteó a la cuarta parte la tasa de muertes neonatales. No la cumplimos, eso terminó en el 2015. Vino entonces el 2030, el plan de desarrollo 2030, se volvió a plantear el tema, porque era fundamental como un indicador de que estamos mejorando el desarrollo del país. No se cumplió y ahora tenemos otra vez otros objetivos de desarrollo, ahora los llamamos sostenibles. Y volvemos con el tema de que hay que bajar la tasa de muertes neonatales, pero seguimos exactamente igual. En realidad, quizás el promedio nacional se ha descendido y andábamos por el 20 por cada mil aproximadamente, pero el hospital, uno de los más importantes, sigue igual con esa cantidad que para los objetivos internacionales y para la media regional es muy alta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no mejoramos? Porque ahí hay que aplicar lo que decía de los números de los datos, o sea, yo estaba dando datos porque son los que deben de servir, tanto un hospital como un servicio de salud. O sea, si tú ves que se mueren los niños, la mayoría de ellos es porque nacen prematuros. Hay que tener claro, nosotros lo decimos cuando conversamos, el 35% casi de los niños de la muerte neonatales son prematuros y que es lo que inciden en la mortalidad infantil. Entonces, el prematuro, en lo que nosotros estamos tratando de incidir, es un problema. Se mueren esas hemorragias intracraniales, hemorragias pulmonares, lo mismo que por síndrome de respiratorio, lo de asfixia, en la mayoría, más del 60% son prematuros. Entonces, hay que trabajar para que el prematuro nazca menos. Si nace menos, si tú aplicas una medida de prevención, es lo que nosotros hemos tomado como target. Si tú buscas, bueno, óyeme, es el prematuro el que me está incidiendo en mi problema, vamos a trabajar en el prematuro que me nazca menos. Nosotros hemos hecho propuestas como sociedades al Estado para tratar de disminuir, por lo menos con un manejo, un 30% de que esos niños nazcan prematuros. ¿Tú sabes lo que representa un 30% menos prematuro? Dos mil millones de pesos al Estado que no invierte. Se hace por factores de riesgo que tú identificas y variables que tú dices, bueno, si yo la identifico y la puedo controlar, voy a evitar. Por ejemplo, nosotros estamos incidiendo en un programa que propusimos, que es la predicción del parto pretérmino por el acontamiento del cuello del útero en la mujer, que no vamos a entrar en esta discusión. Pero fíjense lo importante, en Estados Unidos, en dos años, al final del 2021, tenían la tasa en 9, le subieron 9.8, y ellos decían, ¿y por qué no nos bajan? Y nos subieron una décima. Entonces ellos hacen mucha incidencia en esto ahora, en la cervicometría, en medir el cuello, porque si tú tienes una identificación de un cuello corto en una mujer en un embarazo temprano, a las 20 semanas, tú vas a poder posiblemente con un manejo reducir entre un 30% a un 47%. Pues tendría que ser un seguimiento. Y ahí es que van dos mil millones de pesos. Sí, ahora hay un tema, doctor, el caso que siempre se menciona de las mujeres embarazadas de nacionalidad haitiana, que vienen a la República Dominicana, que muchas veces vienen, simplemente a parir, y entonces no tenemos el historial médico, aparte del tema del idioma y todo ese tipo de cosas. Y se habla de que eso incide mucho en la mortalidad neonatal en la República Dominicana, bueno, pudiéramos decir que en los hospitales públicos. Sin embargo, y es la referencia que quiero hacer, es revisando las estadísticas, porque lo quiero mezclar, por eso voy a hacer una pregunta medio larga. Se supone que un embarazo es más de mayor delicadeza delicadeza cuando se requiere a practicar una cesárea a la madre. Si se lo vas a practicar una cesárea, porque se complicó el parto. Las estadísticas del año pasado indican que a nivel nacional, en los hospitales públicos, las cesáreas en madres dominicanas fueron un 53%, y las cesáreas en madres haitianas fueron un 30%. O sea, se hacen menos cesáreas en términos proporcionales a madres haitianas que a madres dominicanas. Por lo tanto, entonces uno interpreta de que los casos de las haitianas no necesariamente son los que inciden en un aumento de la mortalidad toda vez que aparentemente no son los más complicados si son menos cesáreas en ellas. No sé si medio me explico. La logística sería un poco de análisis diferente a lo que tú planteas. Si las haitianas es un gran componente de mujeres embarazadas que llegan a los hospitales, llegan a parir, llegan con el muchacho a casa en la mano, lógico, tienen más partos. Los dominicanas posiblemente tienen un poco más de lo que se llama y donde incidimos mucho nosotros como sociedad en el control prenatal. Y esa pues llega a un momento que por hipertensión, por anemia, por desnutriciones, por poco crecimiento del bebé, por una causa X llegan a una cesárea, que nosotros entendemos que la causa del nacimiento de los prematuros, el 30% es hiatrogénico, porque por un poco cesárea, que posiblemente los protocolos, si se manejaran adecuadamente, no lo llevaran a una cesárea. O sea, es un poco, yo diría que la prematurez es algo tan complejo de analizar en el factor materno, en el factor del bebé, en el factor del sin nacido. Entonces, esas que tú dices que son más partos, porque generalmente llegan saliendo. Ahora no hay una decisión en ellas de qué vamos a hacer. Ahora, en ese mismo ámbito se ha manifestado la preocupación porque aparentemente nuestros médicos están abusando mucho de recursos cesáreas. Son muchas cesáreas en el sector público y son muchísimo más entre las madres que nacen en clínicas privadas, donde la mayoría sí son dominicanas, pudiéramos decir que el 99% son dominicanas. Pero, aunque las estadísticas no se han dado a conocer de manera oficial, se estima que alrededor del 90% de los partos en las clínicas privadas son con cesáreas. ¿Por qué? Esa es una decisión de manejo de protocolos médicos que nosotros como sociedad estamos tratando de incidir en la educación continua, indudablemente. O sea, yo te voy a poner un ejemplo claro. No todo prematuro tiene que ser una cesárea. Y aquí todo prematuro se le hace una cesárea. O sea, el prematuro tiene la posibilidad, y lo hace en otros países, y por eso es la diferencia a veces con otros países donde se llevan las normas y protocolos se aplican. El que tú apliques en el hospital, lo aplicas a nivel privado, entonces tú actúas más o menos igual que lo que tú entiendes, las normas y protocolos te llevan. Entonces, un prematuro tiene la posibilidad de nacir por parte. Sin embargo, yo no conozco casi nunca... Que llegue pariendo, nada más como dicen. Pero, doctor, sabemos, de hecho, regionalmente, somos uno de los países con mayor tasa de nacimientos por cesárea. Y muchas veces esto se da quizás también por asuntos económicos, los de agenda, las mujeres lo prefieren para no tener el dolor del parto, para estar anestesiadas, por cierta comodidad, para poder elegir el momento, para que el parto no sea en la madrugada y tener que llamar a su ginecólogo a media madrugada. Pero, ¿por qué no se ha trabajado en políticas para que los partos sean naturales y para que las mujeres puedan tener una atención permanente durante el embarazo? Y le quisiera hacer, además de esto, que nos comente sobre el tema de las cesáreas, ¿por qué no se ha trabajado para evitarlas? Cuando escuchamos estas cifras tan frías, como 36 niños por cada mil que mueren en el hospital de San Lorenzo de Losmina, es demasiado frío cuando no lo analizamos de profundidad. Por ejemplo, usted nos habla de, habría que ver cuántos murieron por cardiopatías congénitas, cuántos por insuficiencia respiratoria. Para nosotros, que no sabemos de eso, no nos dice mucho. Pero, ¿cuántos se han analizado? ¿Cuántas de esas muertes sí eran prevenibles? ¿Cuántas eran evitables? ¿Y cómo se debe de trabajar para prevenirlas durante ese periodo del embarazo? La mayoría de las muertes son de prematuro. Si tú comienzas a prevenir que ese niño haga prematuro, estás previniendo la muerte. El niño séptico se infecta muchas veces por manejo intrahospitalario o por una infección materna que no se identifica prenatalmente. Bueno, esa podría ser a veces una causa preliberta o identificar una infección en la madre que un niño te va a nacer infectado posteriormente. Tú no puedes predecir que una mujer no pueda hacer una preeclampsia y que tenga que terminar en un prematuro, pero sí puedes manejarla como medida de prevención. Tú no puedes evitar a veces que el prematuro espontáneo nace. Casi en el 70% de las veces los nacimientos prematuros son espontáneos, pero sí puedes por medida de un control prenatal identificar cuál es la madre que tiene ese riesgo y poder posponer que ese niño no nazca a las 30 semanas donde se mueren, sino que nazca a las 35, 36, donde se mueren mucho menos. O sea, nosotros, nuestra atar fundamental, y es que creo que nos tienen que poner a veces un poco de atención, es si entráramos en la prevención, en el manejo, y el médico lo entendiera a nivel de la consulta prenatal, fuera ideal. Nosotros deberíamos, si en un hospital existen algunos, no la mayoría, una consulta prenatal establecida donde la mujer que se identifique pase por ahí y que sea el médico que la maneje, ahí ya en el hospital de enseñanza entra el médico de enseñanza con menos criterios a discusión. Pero no se da eso en el sector público. No se da eso en el sector público. O sea, usted dice que hay hospitales que no lo tienen. A nivel privado sí se da ahí, tal vez nacen menos prematuros. Sí, tal vez nacen menos prematuros, sin embargo nacen la mayoría con cesárea. Muchas veces, bueno, ese que él mencionaba, el asunto del aspecto económico. Yo tengo la teoría de que más que por lo económico, es por la comodidad. O sea, si hiciéramos un levantamiento de cuántos niños nacidos en clínicas privadas nacieron sábado y domingo, nos encontramos con que la tasa puede que sea cero. La mayoría nacen entre lunes y viernes porque entre lunes y viernes es que los tetras le ponen a su paciente, mira, tú vas a parir el jueves. No, te voy a poner para que paras el miércoles. O sea, automáticamente vas a parir con cesárea y vas a parir entonces tal fecha. Y no porque se presentó una labor de parto porque rompió fuente y así sucesivamente. Y esa situación, bueno, uno como que medio la ve, es preocupante. Pero la pregunta ya para las... Usted habla de los médicos en el caso de la atención perinatal. Ahora, de la paciente. ¿Con qué frecuencia una mujer cuando sale embarazada debe ir a chequearse con su pediatra? Debe ir a consulta, ya sea en el sector público o en el sector privado. O sea, porque va dos veces durante el brazo, tres veces. ¿Con qué frecuencia debe ir? Con cuatro de cinco y no más de seis consultas que una mujer tenga en el embarazo es más que suficiente para el médico identificar... Si ella no encuentra ningún problema. O sea, las fundamentales son las del primer trimestre. En el primer trimestre, si el médico identificara estos factores, yo digo, y nosotros abogamos, le digo porque estamos discutiendo con el sistema de salud en muchos de estos aspectos de prematuras, lo hemos juntado y lo hemos explicado. Si en el hospital, por ejemplo, fíjate una estrategia, por poner un ejemplo de estrategia, que ustedes dicen, bueno, puedo mejorar, sí, y no es costoso. Si una mujer embarazada, sea haitiana o no, sea extranjera, vamos a decir, y llega a una primera consulta pernatal en el primer trimestre, y usted identifica que tiene una lista de factores de riesgo. ¿Por qué esa persona no va y pasa directamente el día que está a diferentes especialidades o a diferentes atenciones y se le hace un completo de su problema? Y aunque se vaya, igual dentro de tres meses, pero usted la identificó y la tiene con un problema que a veces se van y nada más llegan al momento del parto, pero ya tú la tienes registrada con un problema que tú has identificado. Nos cuesta difícil, porque eso significaría que usted tendría que buscar personal médico para que usted salga de una consulta general a una consulta especializada a otra consulta y tener el médico disponible. Hay que ser claro que hay muchos aristas en el complejo de la mortalidad. Por lo tanto, yo quería decir lo siguiente, a veces vemos, por el número que tú dijiste, 35, y es verdad, son niños que se mueren, pero cuando son de 35 y un mes tu dama tiene 30 o 28, y los que se salvaron por lo que el médico luchó para que sobreviviera, eso es importante, eso no se ve a veces. No se ve. Nuestra tasa ahora de mortalidad no está reportada. Según lo que hay en los últimos tres meses, en los cinco a seis semanas dentro del país, está en el 13 punto y algo, o sea, bajó del 16 que veníamos. Entonces, esos tres niños que se salvaron desde el punto de vista de por mil nacidos, son tres mamás que están contentas, y es una lucha del médico. Doctor, ¿y ustedes han podido analizar cuál es la relación, si existe, entre la prematuridad y los embarazos de adolescentes y en la nutrición de las mujeres embarazadas? 30% de nuestros embarazos en adolescentes generalmente terminan con un alto riesgo para tener un niño prematuro. ¿30% de los embarazos embarazados? Es un problema a las adolescentes embarazadas porque es una condición, o sea, son factores, es lo que le digo, si el adolescente te llega a una consulta prematural y tú sabes que tiene una posibilidad de tener un niño prematuro, no la dejes ir, mándala a una consulta de prematural donde hay un especialista que esté manejando tu situación, si tiene una condición psicoemocional, mándala a un psicólogo que realmente maneje su condición, o sea, lo que yo entiendo es que, y eso lo hacen en otros países, países que tampoco tienen un gran desarrollo, el paciente entró al hospital, se identifica un problema dentro de ese hospital, su problema se trata de que salga de ahí, pero por lo menos con el problema ya, que el hospital lo tiene registrado, no, ah, sí, ven, después mira, búscate una consulta de psicología para dentro de un mes o algo así, no vuelve, no van a la consulta. Y sobre el tema de la nutrición, quisiera insistir porque recuerdo campañas nacionales en otros países hace alrededor de 20, 30 años, en América Latina, en los que incluso las instituciones públicas proveían de suplementos con ácido fólico a las mujeres, especialmente a las mujeres embarazadas, para prevenir justamente partos prematuros. Aquí yo no recuerdo nunca que se haya hecho algo parecido. No, la anemia es un gran componente como factor de riesgo, la mayoría de nuestras mujeres tienen anemia, pero yo entiendo que en los hospitales se les da y se hace el acceso al hierro y el ácido fólico porque son elementos baratos, o sea, son sustancias baratas, no tienen costo y están asequibles a la población. Hay otros que no son asequibles. Yo ahorita dije del virus incisial respiratorio, por lo cual los niños prematuros, un alto porcentaje se mueren porque hacen esa infección, pero una vacuna del palibizumab, como se llama, es un medicamento de alto costo, que déjeme decirle, es interesante ahora, el Estado, eso nos dieron esa información, con la empresa que traía vacuna, cambió la vacuna por el palibizumab, ustedes lo saben, lo dijimos hace unos meses. Eso es interesante. Vamos a ver, fíjate cómo, si tú aplicas, entonces manejan esos niños y tú reduces la infección a virus incisial, posiblemente reducimos la muerte de esos niños cardiópatas que mueren por esto. Vamos a ver, ese es un análisis interesante y de llevaría al Estado, bueno, yo si invierto en esto, invierto en salud en esto, pues ya estoy reduciendo, que en vez de morirse un 20% de niños por cardiopatía, se muera un 10, porque son muertes. ¿Qué tan importante es para la salud de la mujer y hasta del niño que nazca por la vía vaginal o que nazca con cesárea? ¿Cuál le...? La vía vaginal, indudablemente, acuérdense que desde el punto de vista simbiótico, para un niño adquiere la defensa natural por los gérmenes que la mujer tiene en el trato de la vagina, su mecanismo al nacer respiratorio responde mejor. Los que nacen por cesárea, pues no tienen el contacto de los gérmenes saprófitos que generalmente crean una defensa desde que nacen, que lo tiene la mujer por la vía vaginal y existe el accidente también del niño al nacer por cesárea que por la manipulación aspire líquido amniótico, hace un problema respiratorio. Inclusive, fíjese que a veces hay muerte por aspiración de líquido amniótico o líquido meconial, muchas veces hasta en una cesárea. Simplemente los que vienen en pélvico, en pélvico es el niño que viene de nalga o sentado, como le dicen, que se manipula más en el momento de la extracción. Eso es lógico que tiene más incidencia de su complicación. Entonces debería haber una política, ciertamente, de promover que haya menos frecuencia de cesárea. Yo insisto con lo de la clínica privada, doctor, porque ahí nacen la mayoría de dominicanas y paren la mayoría de dominicanas que tienen empleo formal, por lo tanto tienen seguro médico que les permite ir a clínica privada o que sus cónyuges también tienen empleo formal y entonces están aseguradas. Se estima que más o menos, de acuerdo con levantamientos estadísticos, yo soy medio fiebre con las estadísticas, de que más o menos el 30% de los nacimientos que se producen en la República Dominicana se producen en clínicas privadas. Pero que el más del 90% de esos nacimientos y las clínicas no lo informan, sea por cesárea, eso es escandaloso, doctor. O sea, es más que escandaloso, no puede ser. O sea, no puede haber una explicación científica justificada y sin embargo nadie interviene en eso, nadie parece preocuparse por eso. Ya lo dijiste, no hay una explicación científica. Si no vamos a los científicos, usted que analiza esta ética y yo, posiblemente no le vamos a encontrar la razón directa. Fíjate que siempre se ha discutido esto. Es verdad, existe el problema económico, el problema de comodidad, mujeres mismas que piden la cesárea. Hay mujeres que dicen, no, yo... O sea, son tantos los múltiples, entonces desde el punto de vista psicoemocional se sienten mejor. Entonces, el problema es bastante amplio, tú decirlo tan fácil. Siempre se ha discutido que las aseguradoras pagan menos por una tensión de un parto que por una cesárea. Entonces, lógico, usted le dedica un parto 8, 10 horas, 12 y te vienen a dar por tu remuneración de tu trabajo mucho menos que, como usted lo dijo, una cesárea que te pueda llevar una hora de trabajo. No, y que se puede producir en cualquier momento, vamos a decir, la madrugada del domingo, la madrugada del sábado, entonces de repente el médico tiene que ir a resolver ese problema. Y ese tipo de cosas también inciden. Pero, por ejemplo, antes era como más frecuente que uno viera que, mira que fulana de tal rompió fuente. Y uno a veces lo ve en televisión, que una mujer embrazada, bueno, en películas o algo, entonces, bueno, rompió fuente y agua que se le derrama por las piernas. Pero aquí no la dejan romper fuente y de inmediato le ponen fecha para parir. Ya está organizado, ya está calendarizado. No, yo pienso que, si tú hablas del Estado, el Estado de la incidencia a nivel privado es un poco más difícil. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que incidir es en el médico. Si podemos educar un poco más al médico, darle a entender la importancia de lo que llevaría, y eso es lo que siempre se ha querido insistir en todas las sociedades, tanto la obstetricia como la sociedad de penatología y el árbitro obstétrico, de incidir, y lo damos por conferencia, de incidir cuáles son los niños que realmente necesitarían una intervención por cesárea o no y lo que realmente siempre podían tener un parto, dándole la oportunidad. Pero los protocolos están ahí, están escritos. Entonces, que verdaderamente no se lleven, bueno, yo creo que nosotros siempre tratamos de incidir más en el médico que está en entrenamiento, el médico que está en enseñanza, como llamamos el mensaje de gente, porque a veces ya el árbol torcido nunca su rama endereza. Entonces, es un poco más difícil tú incidir en esto y uno lo ve. Pero sí, hay que seguir haciendo el esfuerzo y las sociedades especializadas son las que tienen que hacer el esfuerzo. El Estado vela más porque a nivel institucional se gaste menos, se muera menos, la incidencia del médico que está, el que no está, o sea, su cumplimiento y a nivel privado pues tiene menos incidencia. Pero nosotros tenemos que trabajar con ese médico. Claro, doctor, ustedes como sociedad de medicina perinatal, ¿qué están haciendo? ¿Cómo presionan a las autoridades, a los hospitales y a las clínicas, a los hospitales públicos y a las clínicas privadas justamente para que den seguimiento a los casos que pueden ser de riesgo, para que den suplementos de nutrición a las mujeres, para que se vacunen si no están vacunadas, para reducir el riesgo de que ese niño pueda morir al nacer o incluso morir antes del nacimiento como ustedes, como sociedad. La única herramienta que tenemos es la educación, tratar de implementar conferencias, congresos, actividades realmente médicas para que el médico entienda cada vez que se discute algo nuevo. Por ejemplo, antes las mujeres se rasuraban para un parto y se le ponían enemas. Todo eso era lo que el médico, todavía hay médicos en esta generación que tal vez lo ven que es importante. Hace tiempo que la medicina actualizada, bastante evidencia, dice que rasurar a una mujer y poner una enema no te cambia las condiciones para tú tener un parto adecuado ni para que un bebé no se infecte o no. Entonces, eso es lo que uno trata de llevar, que verdaderamente el médico entienda que hay cosas que han ido cambiando, ya no es lo mismo. Y si no lo podemos conseguir en el médico ya que tiene unas generaciones diferentes, conseguirlo en el médico que se va superando. Y yo creo que ha ido cambiando. La lucha es ardua y es lo único que podemos hacer en las sociedades y lógico, al Estado si nosotros le proponemos como lo que estamos haciendo ahora. Nosotros estamos proponiendo de que identifique que el prematuro es un problema de mortalidad neonatal. Óyeme, si te inciden más del 70% de los niños que se mueren por el concepto de ser prematuros, si ustedes ven en una unidad de cuidados intensivos se internan mil o dos mil niños, casi el 60% es que se mueren por asfixia, por la sex y por hemorragia pulmonaria que es una complicación. Son por prematurez. ¿Cómo es? Si el Estado entendiera un poco más que debe de incidir un poco y actuar un poco más por ahí, yo estoy seguro que tal vez otros resultados podríamos tener dentro de eso. De eso yo estoy convencido. Para la calificación de muerte neonatal, ¿se trata del niño que nace muerto o el niño también que nace vivo y que muere en qué lapso de tiempo? O sea, ¿hay una clasificación para saber cuándo es muerte neonatal y cuándo no es muerte neonatal sino tal vez mortalidad infantil? O sea, en términos de tiempo. Yo me acuerdo cuando yo me entiendo que estuve en el CLAC es una gran discusión que uno a veces decía la división es estadística como tú dices. Sí. mortalidad natal que es el niño que se muere antes de los 28 días después de nacido. O sea, porque eso se asocia al embarazo y al parto. Procesos que pasaron ahí y que realmente es un niño en los primeros 28 días. Entonces nosotros siempre decíamos y el que se murió y el que se murió y el que se murió a los 29 con una complicación ya se lo saco de muerte neonatal. ¿Se entiende? Entonces, pero realmente hay que irnos por división. Pero es una realidad. yo tengo un niño infectado que se infectó o una asfixia producto del parto pero se murió a los 30 días ya es una muerte neonatal. Pasa a ser muerte infantil. Sí. Pero ahora la gran cantidad de mujeres Pero son 28 días. Antes de los 28 días y eso es lo que nos permite a nosotros valorar cómo está la atención desde el punto de vista de salud del embarazo y cómo está la atención en el parto de una mujer embarazada. Doctor, estamos hablando muy concentrados en el Gran Santo Domingo que es donde están los grandes hospitales del país y bueno, los dos de Santiago pero y las mujeres que viven en el Ceibo en Atomayor y las que viven en San Juan que ni siquiera tienen un gran hospital es relativamente pequeño en Barahona que no tienen un hospital regional ¿ellos tienen acceso a un ginecólogo a un obstetra o a un perinatólogo? Tienen acceso diríamos un poco limitado y eso es interesante porque cuando tú buscas el estadístico y dices bueno, nacen y se mueren más en el área de Santiago en el área central en el Ciudad Central y en el distrito y en los otros pueblos las tasas son bajitas lógico porque desde que se complican los mandan a los hospitales centrales claro si tienen un problema en Barahona los refieren a estos hospitales aquí en el distrito los grandes hospitales que tenemos son los que reciben de Villamilla de todos esos lados incluso más lejos por ejemplo no se mueren allá se mueren entonces dentro de la misma institución donde el niño llega se maneja o llega con la embarazada complicada y que tiene su parto ahí entonces por eso las tasas siempre se van a ver bajitas en esas regiones sino a nivel de los hospitales de alta complejidad que están en las regiones importantes las estadísticas dan cuenta de que alrededor de bueno eso viene aumentando pero al año pasado por ejemplo al cierre del año pasado el 33% de los partos en el sector público fue a madres haitianas 33% más o menos la relación es más o menos 70-30 aunque hay hospitales donde hay es mayor un 50% un 55% pero sacamos el promedio a nivel nacional y nos da más o menos un 33% es preocupante porque viene aumentando porque quizás el año anterior era 30 el año anterior era 28 entonces viene aumentando ahora lo que le quiero preguntar con respecto a eso es cuando llega la madre de nacionalidad haitiana está en condiciones de legalidad o de ilegalidad como quiera se registra como dentro de las estadísticas del sector salud nacional o sea eso no hay una diferenciación si es documentado o no documentado simplemente nació un hospital en la República Dominicana sea quien sea sea de cualquier país del mundo entra a las estadísticas nacionales es así realmente se le da asistencia por el hecho de que si tú lo ves por ejemplo nosotros como perinatología tú mira bueno doctor consigue muchos los datos bueno nosotros conseguimos prácticamente del área de perinatología de todos los niños que nacen entonces todos los niños que nacen se computan por igual sean o no sean extranjeros o no extranjeros todos van al cuidado intensivo casi un 17 un 18% de los niños que nacen terminan en un cuidado intensivo en estos hospitales de alto nivel y fíjate que tú dijiste el 33 en esas 34 el 33% era lo mismo entonces lo que yo digo si mantenemos una minataza yo creo que tenemos que hacer un autoanálisis desde el punto de vista de servicios de salud que estamos haciendo que debemos hacer para mejorar no cambia entonces si tu casa no cambia nunca una cosa que tienes tú dices yo tengo que buscar a ver porque si yo pago todo y lo que me gana y todo lo que gasto igual y no me dan ni para verme una cerveza diría que tengo que hacer para verme la cerveza el mes que viene algo hay que buscarle la solución porque usted lo soluciona en su casa uno de nuestros grandes déficit doctor es justamente la medicina preventiva las mujeres que tienen un trabajo formal que tienen un seguro van a una clínica buscan al ginecólogo quizás porque tienen más información pero la gran mayoría de mujeres de barrios de zonas rurales llegan al hospital y quien esté la atiende ¿cómo hemos avanzado? ¿estamos haciendo algo para que sean especialistas los que atiendan los casos los partos a las mujeres embarazadas? eso entra dentro del contexto de que por qué generalmente las complicaciones son mayores los fines de semana y de noche que es cuando están los R los médicos los residentes tú que investigas mucho te das cuenta si realmente es así generalmente hay un médico base en todo hospital que es el que tiene que responder por todo lo que sucede en horas de la noche en los fines de semana porque en las horas de día laborable hay varios y el médico de enseñanza es el que actúa más en esto y estamos dispuestos a recibir la asistencia de un médico que está en enseñanza que muchas veces el caso que está enfrentando tal vez no lo conoce pero tiene que actuar en base a sus enseñanzas tal vez ahí necesitaría el apoyo ya el médico de base el médico asistente que en un momento tal vez no está o no lo pueden en ese momento tener asequible para tomar una solución y es una realidad por eso que hablamos que las complicaciones siempre a veces sucede más en horas que verdaderamente hay menos personal eso eso no podemos enconderlo ahora que se trabaje en esto para que realmente el médico esté más presente si nosotros estamos tratando para que el médico de enseñanza que esté en aprendizaje aprenda un poco más sobre el prematuro yo mi base es fundamental me aprenda un poco más nosotros hemos ido a los hospitales a dar conferencias en estos meses pasados si te digo o sea yo fui al hospital de la fuerza aérea al hospital militar a la maternidad de la alta gracia a los minas fuimos dos veces recién pasado el año a la almanza y aquí hemos ido a concientizar al médico del problema de las muertes neonatales y que el prematuro necesita una atención que el servicio de salud o el servicio de salud de punto de vista nacional le ponga atención a esto pienso que sí y en eso que estamos tratando y para mí esa es la causa fundamental que se mueren por hemorragia pulmonar por síndrome de diste por infecciones si es verdad pero vamos a evitar que es un niño que tú simplemente vas a conseguir que la mamá esté más feliz porque se van a morir menos claro pues muchísimas gracias doctor ojalá todos esperamos que en efecto las estadísticas comiencen a descender que logremos al menos los objetivos que el país se ha planteado a nivel de salud para que no veamos si no tengamos estas crisis cíclicas que se dan en el tiempo muchísimas gracias doctor por habernos acompañado también a ustedes muchas gracias por habernos acompañado esta vez ni a mí pero no se vayan porque después de la pausa después de estos dos minutos viene Juan Carlos Albrelo con el mundo del espectáculo y también dando seguimiento a la situación de Santiago y las investigaciones para determinar qué pasó con la muerte del niño Gersis Félix gracias al regreso con la muerte del niño